Sí, primero que nada, agradecer, creo que poder brindar estos espacios a las organizaciones del tercer sector es muy importante porque hay otra mirada en cuanto al ambiente y bueno, muy contentos con que se cree esta mesa de trabajo con todas las organizaciones que hoy participaron y todas aquellas que todavía no pudieron asistir, pero bueno, que están totalmente comprometidas con todo esto que lleva a la sustentabilidad. ¿Ustedes con qué trabajan? Nosotros trabajamos más desde la sensibilización y concientización a través de educación tanto formal como no formal dando talleres en barrios, en distintas escuelas, hemos tenido también distintos convenios con organismos con instituciones tanto privadas como públicas, hemos trabajado con la Cámara de Pymes, hemos trabajado con el INTA, con el Ministerio de Ambiente pero bueno, siempre y cuando sea el objetivo de poder llevar este mensaje de triple impacto creo que hoy es tan latente en la sociedad y que creo que necesitamos poder visibilizar todas las acciones que se puedan hacer desde la más mínima hasta esta intervención que se pretende hacer. Estuvimos recién compartiendo con organizaciones de trabajo ambiental, bueno, nada, les agradecimos a los chicos que trabajan en estas tareas, su compromiso con el ambiente, el importante aporte que ellos realizan porque, nada, contribuyen a la concientización de los ciudadanos acerca del cuidado del medio ambiente con su trabajo nos dan muchos ejemplos de cómo se puede hacer, así que nada, pudimos compartir experiencias y nada, comprometernos a trabajar conjuntamente con ellos para poder generar iniciativas que tengan impacto en la ciudad de San Salvador. Y vamos a convocar, digamos, a una acción acá en el Consejo Deliberante, una intervención de hacer un mural reciclado con el personal del Consejo, con los vecinos acá de Huayco también, como promocionar también el tema del cuidado del medio ambiente la concientización, yo creo que es importante con estas instituciones que se han presentado hoy en el Consejo que trabajan en este cuidado para poder articular con ellos y de acá en más con una propuesta seguramente trabajada con la Comisión de Ambiente, esta mesa, digamos, con ellos que son los anfitriones, que son los que llevan acciones concretas en el cuidado del medio ambiente.